Damas y caballeros, buenos días, tardes y noches, espero que estén muy bien El día de hoy voy a traer un video mostrando la cara de nuevo Porque gente, tenemos noticias muy importantes acerca de Minecraft Y quiero hablar del trailer, quiero hablar del trailer Pero como he visto tantas publicaciones en Twitter, en el mismo YouTube Diciendo que Warner Bros. literalmente les baja el video Prefiero no mostrar ni siquiera imágenes del trailer Y hablarlo directamente con un gameplay de Minecraft Así que antes de comenzar vamos a crearnos un mundito En la, estoy jugando la última snapshot La 24W y algo, no me acuerdo Así que vamos a agarrar, vamos a activar todos los experimentos Y vamos a ver de crear el mundito con un cofre bonus Y vamos a ponerle noticias, vamos a ponerla así Y hey, te quiero recordar que en la descripción te dejo enlaces hacia mis cuentas de desarrollador Ya que si, estoy haciendo un juego ya hace mucho tiempo Está bastante progresado y pronto voy a publicar avances sobre el gameplay Así que nada, te los dejo ahí, estaría bueno que le eches un vistazo Y ahora si, sin más que decir, comenzamos Bien gente, ya estamos en el mundo Así que vamos a agarrar esto Vamos a hacer así Y vamos a hablar primero que nada de las noticias Tengo noticias para comentarles Sobre La Minecraft Live Gente, porque han publicado noticias de la Minecraft Live Y nos hacen Empezamos mal, empezamos mal Momento Han publicado noticias acerca de la Minecraft Live Y nos dijeron que van a cambiar el formato de la Minecraft Live Pero como que el formato, tipo que es lo que van a cambiar de la Minecraft Live Han dicho que, uh, tenemos una aldea Oh, se está súper trabando esto, ok No sé por qué se está trabando tanto Oh, por Dios Me va a explotar la computadora, gente Ok, vamos a minar un poquito de piedra Y vamos a minar un poquito de piedra Y me encontré de paso hierro Así que Pero bueno, gente Lo que tenemos de noticias acerca de Minecraft Es que Han dicho que van a cambiar el formato de las Minecraft Live Y yo digo Bueno, o sea Como Que es lo que van a hacer ahora, tipo Porque Como saben, las Minecraft Live Suelen ser directos de aproximadamente Hora y media Dos horas, más o menos Y han dicho que van a cambiar el formato Que ya no va a ser una Minecraft Live Las han eliminado por completo Ahora lo que van a hacer son directos Son dos directos por año Como las Minecraft Live Pero dos directos por año Y yo me quedé en plan Me quedé loquísimo Porque es Es increíble, gente Ya que me hypeaba con Con una por año Imagínense, ahora vamos a tener Vamos a tener Dos por año Vamos a tener dos por año Ahora Es una Una locura tremenda A mi en lo personal Me parece súper bien Porque yo creo que una por año Se quedaba bastante corto La verdad Es mucho tiempo El que hay que esperar Literalmente hay que esperar 362 días Ahora vamos a tener que esperar 170 170, 180 más o menos Tenemos entonces Dos directos De Minecraft Live Por año Ok Y también tenemos la noticia De que Se Es que no se me deja No se me deja trabar Pero también tenemos la noticia De que Han removido Por completo Las votaciones De mobs La última votación De mobs Fue la del cangrejo La del armadillo Y la del pingüino Esas fueron las últimas votaciones No supe como reaccionar Ante esta noticia Porque Fue como Muy Inesperado Para mi O sea No esperaba Que de repente Literalmente en un tweet En la página de Minecraft Dijeran Bueno ¿Saben que? Vamos a eliminar Vamos a eliminar Las votaciones Los primeros segundos Que me enteré De esta noticia Fueron Como que Me quedé pensando Un poco Pero Después Capaz que después De unos 5 segundos Hice más o menos Una reacción así Ganó el gaming Sí Por parte mía Las votaciones Me gustaban Creo que Era mi parte favorita De los directos Encima había dicho Creo O sea Que ni él Estaba seguro De que si De que Si le gustaba O no Esta decisión Pero bueno Como dije antes En lo personal Yo creo que es una Muy buena decisión Vamos a pasar A otra noticia Mucho más importante Y es que Ya no van a haber Actualizaciones Pero Pero como Como que mi juego favorito No se va a actualizar O sea Que no se va a actualizar Nunca más Que no va a salir Nuna actualización A 1.21 fue la última Actualización Por eso tan buena A lo que se refiere Motion En realidad Es que Perdón hermano mío Pero te voy a tener Que robar A este abomador Me va a servir bastante A lo que se refiere Motion En realidad Es que ya no van a haber Actualizaciones Por año No va a ser Una actualización Por año Van a ser Mini Actualizaciones Literalmente Todo el año Mini actualizaciones Que ya no se van a llamar Actualizaciones Van a ser Drops Dijo así Drops Como los drops De Twitch por ejemplo Que tienen mis Tienen mis Como es Mis Mis cuentas Tienen mi cuenta De Twitter De Instagram Y de Twitch También la tienen En la descripción Pienso empezar a hacer Directos cuando Vuelva el verano Cuando vuelvan las vacaciones Porque ahora no me dan Los tiempos Digamos Con temas personales Pero por supuesto Vamos a hacer Todo directo Y ahí van a poder Reclamar los drops Que tienen el mismo nombre Digamos Estas mini versiones Que van a salir Estas mini versiones Ya no se van a llamar Updates Ya no van a ser Actualizaciones Para mi Estas mini versiones Van a ser algo así Como por ejemplo La actualización De las patitas acorazadas Una cosa así Era la actualización Creo que fue La 1.20.4 Creo que fue No Que 0.5 Creo que fue Que trajo A los armadillos La armadura de lobo O sea Fue una actualización Fue un parche Para la 1.20 Pero que trajo Contenido Aparte De la 1.20 En lo personal Tengo miedo Sobre esta decisión No sé Que tan mal Que tan bien Va a ir Otro ejemplo Por ejemplo Fue la actualización De diciembre De 2023 Que fue La actualización De esta Que han mejorado Digamos El aspecto visual De los murciélagos Y que también Y que también Han mejorado El funcionamiento De los jarrones Ahora los jarrones Decorados Tenían una función Que era guardar Ítems Entonces son como Esas mini actualizaciones A esas mini actualizaciones Se refiere el equipo De Mojang Y en lo personal Tengo miedo Porque siento Que puede salir bien En muy pocas ocasiones Es como que No sé No los veo Haciendo 6 de estas mini updates En todo el año No sé si me hago entender Para mí Estas van a ser 3-4 mini updates Por año Es una cosa así Porque si van a ser 2 Minecraft Live Tenemos La próxima actualización Dos veces Y lo que están trabajando Dos veces más O sea 4 mini updates Por año Pero bueno Son Son noticias Bastante agradables De digerir La verdad En lo personal Estoy bastante contento Digamos Con todo esto Que han dicho Y ahora yo creo Que como para no aburrir Tanto con el gameplay Vamos a ir a Buscar una Trial Chamber O alguna estructura Algo en lo que me pueda meter Una Synth City capaz Estoy matando vacas también Para que me dejen cuero Porque he visto Que han mejorado Las bundles Si no Si no lo saben Subí un video A mi canal de YouTube Hablando acerca De las bolsas De esta característica De Minecraft Salí defendiendo Las bundles Prácticamente Porque vi mucha gente Que estaba enojada Diciendo No esto no funciona Que se yo Y para mi Funciona muy bien Y he visto que las han mejorado En esta última snapshot De la que estoy jugando Así que voy a tratar De conseguir hilo Por ahí Como para que Poder craftearlas Porque le han cambiado La receta también Ya no requieres De matar Conejos Puedes matar Literalmente cualquier otro animal Para obtener este Este nuevo item Me molestó un poco Que le hayan sacado Esa función Al cuero De conejo Porque está prácticamente Inútil Pero Pero Bueno Son decisiones Más que nada De gameplay Porque no te vas a poner Ah Barco Y portal Del nether Bueno Que linda semilla Estamos teniendo Oh Shit Ok Esto me gusta Esto me sirve Plantilla de herrería Me la llevo Y esto que es Debilidad Por supuesto Porque el juego me odia El juego me odia Y yo lo amo Este juego Saben Han mejorado Las bundles De una forma increíble O sea Ahora tienen Mucha Es Mucho más Más agradable Digamos Tener el item En el inventario Tener ese uso De un stack Mixto Le han puesto así Un stack Mixto Tenemos Manzana dorada Reloj No lo quiero Vamos a agarrar Un lingote de oro El reloj Lo voy a dejar Esto lo voy a dejar La lana También lo voy a dejar Y bueno Me voy a quedar así Son dos bloques Que no Si son dos bloques Nada Así que vamos a tratar De conseguir un poquito De hilo Para mostrarles un poco La función de la bundle Y ya en unos breves momentos Hablamos acerca Del trailer De minecraft Porque quiero hablar De eso Pero no quiero Mostrar imágenes Porque he visto Las cosas que le han hecho A la gente Que mostraba Literalmente el trailer O sea Lo que está Publicado Lo han Como que Baneado Diciendo No, no ¿Qué estás haciendo? No, no No puedes subir esto Esto es de nuestra propiedad Tipo Esta película Es nuestra No es tuya O sea Hacete vos tu propia Película de minecraft Si quieres subir un trailer Tenemos esto Y se me está ocurriendo Una ideota Así que vamos a hacer El portalito nomás Tengo que decir la verdad Con respecto a la bundle Y es que Ha mejorado muchísimo Desde que le hice el video De hecho Si esperaba Y le hacía el video Un poquito después De que saliera Era muy probable Que me hubiera quedado Digamos Con la idea definitiva De la bundle Quiero Comentar bastantes cosas La verdad Porque he visto Bastantes críticas variadas Algunas diciendo Que es el mejor trailer Tipo lo mejor Que pudieron haber hecho Para minecraft Otros diciendo Varios de hecho Diciendo que es Una de las peores Porquerías que han visto En toda su vida Así que Ahora apenas nos metemos Al nether Vamos a entrar A hablar de eso Acá yo tengo Mi pico de minecraft Así es como quiero Que se vea en la película Así es como quiero Que se vea en la película El pico de madera Así es como quiero Que se vea Así es como quiero Que se vea Miren Funciona y todo Funciona y todo Miren 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 Funciona y todo Nos metemos A hablar Acerca de la Película de minecraft Porque me vi el trailer Y la primera reacción Que tuve Literalmente La primera reacción Que tuve Me acuerdo Que lo vi en la escuela Fue Que era Una completa Porquería Como para no decir La palabra Que empieza con M Y termina con Hierra Porque la verdad Que muy colorido Y no No se No me terminaba De convencer De ninguna forma Fueron pasando los días Viendo el trailer Un poco Analizándolo Y como que Me acostumbré Me acostumbré Dije Bueno Vamos a dar una oportunidad Cada cuanto sale Una película De tu videojuego Favorito Si ya se que salieron Varias películas De videojuegos Pero por favor Mosa No me arruines Así Me asusté Me asusté Se tepeó Y me Les soy sincero Se me puso Tía esa La cola Acerca de los actores Vamos a empezar Vamos a empezar Hablando Por los actores Hay mucha gente Veo mucha gente Hypeada con la chica No sé quién es la chica No tengo ni idea Quién es Es una actriz Popular parece Jason Momoa Cuando Cuando me enteré Que Jason Momoa Iba a participar En la película No pensé Que fuera a participar Como Alguien con pelo largo De los años Con vestimenta De los años 80 Yo en serio Pensé que iba a ser Steve Literalmente Creo que todos Tuvimos la misma visión De ver a Jason Momoa Como Steve Nada Ahí como que me llevé Un poquito la decepción Me gustó Verlo A Jack Black Como Steve Siento que Y por favor No digan que soy el único Pero siento que Le queda bien Que si le queda El personaje No sé cómo explicarlo Simplemente siento que Queda bien Pero bueno Fuera del tema De actores Una cosa que me gustó Mucho Fue Haber Haber visto Como que Actualizado el juego ¿No? Porque Actualizado el trailer Fondo No sé si Llega a ver No sé si Alguien lo habrá notado Además de yo Pero se ve Un bioma de ser eso Que eso es de la 1.20 Es una actualización Bastante De ahora Me gustó que Hayan actualizado El trailer Hay una escena Donde hay un Piglin así Agarrando una espada Cierto que queda Muy Muy Impot No impotente Muy Muy pequeña La espada En comparación Del tamaño De los Otros bichos O sea Y si me tiraron Una obsidiana llorosa Porque estoy llorando Sobre la película De Minecraft Perlas Me dio perlas Bueno Está bien Yo quería hilo Yo quería cobre Terminé encontrando oro Hay una escena particular Que me gustó Me encantó Pero no sé si es porque Es puro CGI Que es en donde Enfocan Así como que Desde arriba Un castillo Y se ven a los personajes Saliendo de ahí Y se ven a los personajes Saliendo de ahí Del castillo Se ve a Jack Black Como Steve Que me gustó Cosa que me gustó Y en un momento Del trailer Se ve como que Está Jason Momoa Crafteando Dos baldes De hecho Con una cadena En el medio Y es como que Todos los elementos Están dispersos Así en la mesa De crafteo No sé si ese es Un detalle Que se pasaron Por alto O si es como que Algún tipo De broma Digamos A la forma En la que se craftean Items Dentro de Minecraft No tengo ni idea Esa escena Me desconcierta mucho Me da Me da ansiedad Ok Voy a ser sincero Me da ansiedad Intensamente Dos Me la he visto Que buena película Yo espero que Sea igual de buena Que la película De Minecraft Pero Si Hay muchas escenas Que no Me terminan De convencer La de la oveja rosa Ese es un montón La oveja rosa Y les voy a decir La verdad La primera vez Que vi el trailer La oveja rosa Me pareció Una asquerosidad Tuve que ver El trailer Como siete veces Para decir Bueno Está bien La oveja Está bien hecha La oveja En serio Les estoy hablando En serio Los invito A ustedes A que vean El trailer No ocho veces Seguidas Sino que Por lo menos Una vez al día Vean el trailer Y no se Y en algún momento Con Así con ganas Se pongan a Se sienten Viendo el trailer Y digan Bueno a ver Voy a buscar Todas las referencias Al juego Y eso es lo que Yo hice prácticamente Y he sentido Como que una sensación De reconformación Como que me Reconforté Digamos Porque sentí Y a ver si acá Si me puedo sacar un logro Pero Sentí que Analizando El trailer Viéndolo Con emoción Así Como que Me dieron ganas De ir a ver la película Y no les miento No les estoy mintiendo O sea Esto no me lo estoy Sacando Mucho menos del culo Les estoy diciendo Bosta La posta Si creo que va a ser Una película Linda de ver Entonces Una Va Uy yo me voy a meter ahí Yo me voy a meter No se yo Era más fácil Hacer a los piglins Con CGI Que a los Illagers Así que Estamos Eh Como decirlo Estamos Estamos bien Hubiera preferido Mil veces Que Paramount Hiciera las películas Porque viendo Los live action De Paramount Que tiene Son muy Creo que muy buenos Tipo los Live action De Minecraft De Sonic De Sonic Es brutalísimo En CGI O sea Está muy 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 Bueno Hay una Porte En la que Si se nota Si Pero Es brutal Es un 10 de 10 O un 9 de 10 En tal caso Porque si se nota El CGI Pero bueno Tampoco estoy mal Con que hayan seleccionado A Warner Bros Vamos a ver Que onda Warner Bros También ha hecho Live action Si no tengo Mal entendido Así que Vamos a darle Una oportunidad Ambas son Empresas Así De De películas Así que Que manejan Mucho Manejan Mucho Así que Vamos a ver Que onda Pero a ver Que Cual Está Me Wey Tanto Mete pie Tanto Mete pie No Para Tanto Mete pie Ah no Pero me fue A la mierda ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde carajo Me fui? Así como El Como el Meme de la Betuber ese Que si subiera De un momento Al otro ¿Dónde carajo Estoy? Tan bugueadísima La gente Entonces ¿Qué? Igual Ya hablé De lo que Quería hablar Así que Ah bueno Les muestro Les muestro El tema De la Bundle Puede contener Un stack Mixto Objetos O sea Literalmente Te ponen Como que Un mini Tutorial Y tengo Esta Esta nueva Interfaz Puede mostrar Hasta En 12 Ítems Pero si yo Agarro Un Otro Ítem Más Me va a salir Más 7 Onda Como diciendo Que hay más Ítems Y si yo Paso La La Ruedita Digamos Puedo seleccionar Que ítem Quiero sacar Estoy seleccionando Y presiono Click Izquierdo Me va a seleccionar La bolsa Si yo estoy Seleccionando Presiono Click Derecho Me va a sacar El ítem Que estoy Seleccionando Y me parece Una locura O sea Yo creo Que esta es Una de las Literalmente Es uno de los Mejores Ítems Bien hechos Super bien Hechos Miren por ejemplo Antes Esto Vos lo arrojabas Y sacaba Todo de una Y ahora saca Todo Con el Orden De el Último Objeto Que hayas Guardado Y me parece Una locura Sinceramente Guardamos Esto acá Literalmente Podemos hacer El meme De Yo con un machete En la mochila Y literalmente No sé Ustedes me van a decir Que está mejor El pico Del live action El pico Que se ve Del live action En el trailer De minecraft O este pico De madera Este pico De madera Que está brutalísimo Miren lo que es Miren lo que es Este pico Miren lo que es Este picote Hermano Mirenlo Mirenlo Y es mío Y me lo voy a quedar yo Tú no te lo mereces Me lo quedo yo Porque esto lo hice yo Esto lo hice Me va a matar un zombie Ah no Estoy bien Estoy bien creativo Estoy bien creativo Esto lo hice yo Así que nada Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Hay una información Por ahí Quise hacer algo No tan elaborado La verdad Porque estoy cansado Estoy cansado La verdad No no Y además De no poder mostrar El trailer de minecraft Digo bueno Voy a hacer un video Voy a jugar de fondo Y voy a mostrar mi pico Voy a mostrar mi pico Ahí para los pocos chilenos Que me ven Hay unos chilenos Por ahí que me ven Les voy a mostrar mi pico Les voy a mostrar mi pico Así que nada gente Espero que Les haya gustado El video Así que Sin más que decir Me despido Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!